Hola, buenas tardes. Viernes 13 de octubre de 2017. Estamos con este ejemplar de magnolio, un ejemplar de magnolio sembrado, semillado, en otoño-invierno 2014-2015, y un ejemplar de magnolio con el que no vamos a trabajar, pero quería mostraros en realidad unas semillas de magnolio, pero bueno, aprovechamos y hablamos un poquito del trabajo en el magnolio y nada, y os muestro lo que quería mostraros, que eran las semillas. Bien, en este magnolio trabajamos el pinzado, hemos trabajado el pinzado en un par de ocasiones, una de las ocasiones ha sido aquí en este punto, y el magnolio brotó por la yema inmediatamente inferior, por la rama inmediatamente inferior, por el, por la axila inmediatamente inferior al punto de, al punto de, de pinzado. A continuación, pinzamos en este otro punto, y la, el magnolio brotó por la, por la cruz, por la, el punto de inserción, por la base del peciolo de, de, inmediatamente inferior al corte, al corte, al pinzado, y aquí hemos pinzado en este punto, y ya está empezando a brotar en la yema, en la rama, en la hoja, en la axila, inmediatamente inferior a donde hicimos, a donde hicimos el último pinzado. Bien. En realidad vamos a trabajar con este otro magnolio. Este otro magnolio que es un poco más pequeñito, este magnolio que es de los semillados en, eh, otoño-invierno, eh, 16-17. Este se sembró, ahora mismo justo va a ser un año que se sembró, eh, el crecimiento, bueno, está, el deciros que el magnolio crece muy despacio, y el crecimiento, bueno, no está siendo, no está siendo malo, está siendo, eh, lo normal, óptimo. Y vamos a hacer el pinzado, en esta, en esta yemita. En esta yemita, se supone, que brotará, o desde este punto, o desde este punto, una nueva rama, que a su vez también provocará, esa retención provocará, que otras yemas de las partes inferiores, también se vayan animando, como ha hecho, como ha hecho, como ha hecho su hermano, que ha ido animando una serie de brotes, una serie de ramas, en las partes inferiores, bien. Pero en realidad no quería mostraros nada de eso. En realidad lo que quería mostraros eran las, las piñas de donde, de donde parten, eh, las semillas de estos nuestros, de estos nuestros magnolios, son semillas que en un principio, van a pender de un hilito, y que cuando ese hilo se seca, la, la semilla, sale volando y se pierde, se pierde en el sustrato, se pierde en los suelos. Y estas, estas piñas, estas piñas de magnolio, ya están, ya están soltando las semillas, y nosotros vamos a, como hacemos cada año, vamos a recogerlas y las vamos a intentar, vamos a intentar, vamos a intentarlas llevar a, a buen puerto. Y nada, esto es lo que quería, quería mostraros un poquito el desarrollo de cómo van nuestros magnolios, y deciros que las semillas de magnolio ya están preparadas para, para su, para su tratamiento. La semilla, en realidad, va aquí dentro, es lo más parecido a una, a una pepita de melón. Ahí la tenemos. Y nosotros, casi siempre, para trabajar las semillas, para garantizar, entre comillas, que las semillas funcionen, casi siempre las tenemos en lixiviación, metidas en agua, un periodo de 24 a 48 horas, para asegurarnos que las semillas, pues, empiezan a funcionar. Entonces, por otra parte, deciros que, por norma general, cuando el árbol dice que los frutos ya están, el fruto ya está, ya se puede empezar a trabajar con él. Bueno, pues nada, esto es todo. Hasta la próxima. Ser buenos.